Te conocí, sentí la energía, era tu alma bailando con la mía Sonábamos en la misma sintonía y no me puedo olvidar de ti Falda negra y tacón, bailaba en el medio del salón No importaba, ¿quién más estaba allí? Se puso la noche rara, yo te encontré entre las miradas No importaba, ¿quién más fuera a venir? Y entonces, me miraste, todo cambia en un instante Y entonces, te miré, todo es distinto por una vez Te conocí, sentí la energía, era tu alma bailando con la mía Sonábamos en la misma sintonía y no me puedo olvidar de ti Te conocí, sentí la energía, era tu alma bailando con la mía Sonábamos en la misma sintonía y no me puedo olvidar de ti Y no me puedo olvidar de que tú me decías Tenía algo que te hacía perder la razón No sé si fue el tequila o tu boca con la mía Perdí, perdí el control Te conocí, sentí la energía, era tu alma bailando con la mía Sonábamos en la misma sintonía y no me puedo olvidar de ti Te conocí, sentí la energía, era tu alma bailando con la mía Sonábamos en la misma sintonía y no me puedo olvidar de ti Y entonces, me miraste Todo cambia en un instante Y entonces, te miré Todo es distinto por una vez Te conocí, sentí la energía, era tu alma bailando con la mía